Está cancelado nomás, cancelado, hasta nuevo aviso a hacer fiestas, reuniones, pero lo que es la cultura y todo eso sí siguió. Lo deportivo también siguió, nomás se canceló el desfile y lo demás sigue normal. ¿Pero no va a haber ninguna actividad como informativo del 6 de abril? No, no, todo queda cancelado, hasta nuevo aviso. ¿Y no mantuvo alguna plática con el gobernador? Porque según la última, de las últimas conferencias que dijo, pues nada más recomendar cancelar a un artista en particular. Sí, él recomendó, pero pues ahí se tomó, yo escucho mucho a la ciudad, al pueblo, y ahí cabildo, se tomó la decisión de cancelar las fiestas. Entonces ahorita estamos tranquilos, ahorita ya tenemos días de tranquilidad a ver qué pasa.